en este vídeo ahora vamos a aprender a escribir las partes del cuerpo humano y a pronunciar a la vez aprendiendo cómo escribir palabras con las combinaciones j m s k x k n d s t j n d aclarando que en n d todas las palabras que en un tiempo se escribía con n t s ahora lo vamos a escribir con n d s al igual para escribir palabras con chr chr j y n d t c j este vídeo es de suma importancia para seguir aprendiendo y mejorando mis escritos a través de las partes del cuerpo humano en algunas partes del cuerpo humano se enumeran ya que por el espacio que queda entre ellos nos hace dejar a un lado sus escritos en mazateco y en español que chica la salla que en esta vista no me lleva a los 2 tana chana gigi show chumina zake ninda katon zake ningon zake naman zake ninda shkona shkona indive namandze zhe zimena gitze chana ishii nite shkye chaske este es un primer vídeo de pronunciaciones e ilustraciones de las partes del cuerpo humano también mencionamos que normalmente en las partes del cuerpo humano que se describen acá son las partes externas y la mayor parte están en primera persona ya que como ustedes se darán cuenta al nombrar las partes del cuerpo humano en primera persona en segunda persona en inclusivo o en pronunciar por ejemplo y 100 es nuestro cuello que también podemos decir y si pero es su cuello y al decir chiqui es una manera generalizada para nombrar al pezón de la misma manera indive nos incluye a todos al decir indive shkona nindanda shkona y al decir ninda katon zake se trata de mencionar de una manera exclusiva para nosotros porque si fuera para otras personas sería ninda katon zake siempre es importante escuchar la forma de pronunciación en los tonos en que se dicen para distinguir a qué tipo de pronunciaciones si es en primera persona en segunda persona en tercera persona es inclusivo o es exclusivo Otros ejemplos serían NITON, su nariz, pero aquí decimos NITE, nuestra nariz, la forma más literal de traducir, al igual CHA, su brazo, pero aquí CHANA, nuestro brazo, TZASKO, otra forma de decir su cabello, y aquí pusimos SASKIE, nuestro cabello, SHKIE, nuestro ojo o nuestros ojos. Declarando que también se aplica para muchos o para una sola persona o para un solo ojo, pero si fuera para otra persona sería SHKON, y en CHICA, CHICA es oreja, pero CHICANA, nuestra oreja, ahora si es la oreja de otra persona, CHICA, ahí cambiaría por CHICANA, por CHICA, por la A. Bueno, es importante retomar estas características que cumplen en las pronunciaciones y en escritos en mazateco, no olvidando de los tonos en que se encuentran cada palabra, y que también al enumerar, al escribir y al pronunciar estas partes del cuerpo humano, a la vez estamos aprendiendo combinaciones de palabras en mazateco. Esto sería todo por este video, y agradecemos tu atención, síganos en este canal.